Andrea, cualquier pregunta me dejan saber. Yo ahorita que empiezo a compartir pantalla voy a apagar la cámara para evitar que de pronto se nos caiga la conexión, pero igual cualquier pregunta la pueden hacer por el chat o si podemos, las podemos dejar para el final, sino que sería mejor para concentrarnos y ya ir avanzando y al final podemos mirarla. Sin embargo, si hay algo muy puntual, pues me escriben o me interrumpen e igual, si no llego a ver la pregunta, no sé si de pronto Andrea me puede avisar, por favor. Sí, Natalia, yo estoy pendiente y te aviso. Listo, entonces, pues bueno, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, bueno, me confirman, por favor, si la están viendo. Sí, 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 listo. Voy a apagar mi cámara. Ya, listo. Entonces, bueno, nosotros somos EMIS, que somos una plataforma de servicios de información con la que cuenta el SENA actualmente. Somos una plataforma online, entonces acá lo más importante es que pueden acceder desde cualquier dispositivo. Solo requieren tener una buena conexión a internet, pero pueden acceder desde cualquier dispositivo móvil o computador. Y también somos compatibles con todos los buscadores. Lo primero que les voy a mostrar es, pues, cómo ingresar. Entonces, en la página de sistemas de biblioteca del SENA, ustedes, acá hay un acceso que se llama consulta bibliográfica. Está la opción de bases de datos. En la parte de bases de datos, está, buscan y acá aparece EMIS. Entonces, le dan clic y acá, pues, les pide sus datos para ingresar su usuario y su contraseña, que son personales. Personales. Entonces, pues, básicamente así. Para recordarles ahí, discúlpame que te interrumpas, el número de cédula tanto en usuario como en contraseña, por si quieren ir ingresando y hacer el ejercicio. Listo. Y así se ingresa. Luego, bueno, entonces ahí ya les debe dar acceso a la pantalla principal de EMIS, que es esta que estamos viendo acá. Bueno, yo la tengo acá en español, todo. Ustedes acá, digamos que es el menú principal, pueden elegir en qué idioma quieren ver la página, los contenidos de la página. Entonces, pues, digamos acá yo lo tengo en español e inglés para que me salga toda la información que está en sus idiomas. Aquí, entonces, lo que vamos a encontrar es que nuestra plataforma está enfocada en tres pilares, que son compañías, sectores y países. En cada uno de ellos van a poder encontrar información tanto cualitativa como cuantitativa. Entonces, cualitativa van a encontrar reportes, noticias, informes. Y cuantitativa van a encontrar estados financieros para la parte de compañías y sectores. Y a nivel país van a encontrar más un tema de estadísticas, proyecciones, tendencias y demás. Entonces, para los tres pilares tenemos estos tres accesos. O igual, también en la parte superior están igual los tres sectores, que ya es para ingresar. Por acá pueden ingresar al capítulo completo de cada uno de los pilares. Y aquí es ya para ingresar a temas puntuales, a información especializada. Entonces, aquí en la página principal también van a encontrar la parte de las fuentes. Que pues toda la información que tenemos en la plataforma proviene de fuentes tanto locales como internacionales. Entonces, acá encuentran las fuentes para cada uno de los países. Vale resaltar que ustedes tienen acceso global, o sea, pueden consultar información de todos los países. Y también hay una serie de tutoriales de videos y guías, así como una sección de COVID-19 que pues se implementó en el 2020 con todo lo que pasó de la pandemia. Entonces, acá se encuentra información relacionada con el COVID-19. Entonces, bueno, ahora vamos a ir uno por uno los pilares. Ah, bueno, no sin antes resaltar que siempre también tienen acá un buscador en el que pueden buscar, pueden usar los filtros de país, idioma. No sé, no sé si alguien tiene el micrófono abierto, agradecería que lo cierren, por favor. Gracias. Bueno, acá el buscador siempre pueden hacer uso de él, sí, para buscar una palabra específica, un tema específico, el buscador es una excelente herramienta a la que siempre pueden acceder. Entonces, bueno, ahora vamos a ir uno por uno los pilares, como les comentaba. Entonces, vamos a iniciar por compañías. Entonces, bueno, en compañías vamos a encontrar. Entonces, espérame, si quieren. Esta es como la página resumen de lo que encontramos en compañías. Voy a hacer como un breve resumen de todos y ya miramos un ejemplo. Entonces, para compañías vamos a encontrar estados financieros, información básica de las compañías, crear listas de compañías para ver los competidores de esa compañía, las operaciones de fusiones y adquisiciones, la creación de reportes de compañías, las noticias, un evaluador de riesgo crediticio que tenemos nosotros y, bueno, de más información. Aquí vale agregar que nosotros somos una plataforma que además de proveer información, también nuestro valor agregado, es que realizamos un análisis de esa información que estamos proporcionando. Entonces, bueno, siempre para volver al menú inicial, es acá con la casita. Ya. Básicamente, en sectores es igual. Siempre van a encontrar como la página resumen, pero entonces vamos a hacer el... Ay, acá no cargó. Espérame un segundo. No me está cargando. Ya. Igual, siempre encuentran como la página resumen. De toda la información que van a encontrar en cada uno de los pilares. Y adicionalmente, digamos, en la parte de sectores, hay una calificación de sectores. Sectores EMIS, que es una clasificación que nosotros hicimos, que está más específica, y se agregan algunos sectores que no... Una pregunta, qué pena. Están viendo mi pantalla, ¿sí? Es que me acaba de salir una notificación de que el video no funciona, pero creo que es mi cámara. Andrea, ¿me confirma? Sí. Sí, la siguen viendo. Gracias. Entonces, la clasificación EMIS, que es una clasificación más específica. Y ahí incluimos como nuevos sectores que están surgiendo como fintech y drones. Está la clasificación NIX, que es una clasificación más a nivel internacional americana. Entonces, esto básicamente es lo que está en la parte de sectores. Y está el pilar de países, que está igual. Siempre está al abrir la pestaña, sale como la información general de todo lo que podemos consultar en ese pilar. Entonces, ahora, volviendo al inicio, vamos a iniciar, digamos, con compañías. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, no sé, vamos a buscar Alpina. Para ver lo que podemos encontrar con la compañía. Entonces, buscamos Alpina. Acá me voy a la compañía. Ya. Entonces, acá ya se despliega la información que encontraremos para cada una de las compañías. En este caso, Alpina, que es el ejemplo que usaremos para este caso. Entonces, bueno, primero van a encontrar una pestaña de visión general, que es donde encontrarán esta pestaña, el resumen de las demás pestañas, que ya al consultarlas podrán ir viendo el detalle. Pero en esta, entonces, aparece inicialmente la información de la compañía. Tenemos acá toda la información de la compañía, el sector al que pertenece, la ubicación, el número de empleados. Bueno, acá pueden mostrar más información. El tema de exportaciones, importaciones. O sea, toda la información, digamos que legal de la compañía. También en esta página podrán encontrar información sobre los ejecutivos de la compañía. Accionistas. Esta, digamos, los accionistas. Otras compañías similares de ese sector. Transacciones de fusiones y adquisiciones. Aquí a mano izquierda, los estados financieros. La información gráfica de los estados financieros y también talle. Y acá, bueno, documentos financieros, la calificación de la compañía de acuerdo a nuestro análisis de crédito y las noticias y reportes que han aparecido respecto a la compañía. Entonces, como les decía, esta pestaña de visión general es un resumen. Ya si vamos uno por uno en las pestañas, entonces tenemos acá inicialmente estados financieros. Entonces, en estados financieros podemos acceder y encontrar la información financiera de los últimos cinco años. Entonces, acá vale la pena resaltar que pueden aceptar, o sea, elegir, bueno, acá la está mostrando individual. En algunas ocasiones no ustedes ingresan, pero puede que les aparezca que no hay información. Pero ahí lo que les hago como énfasis es que en ese caso, digamos, si ustedes ingresan a estados financieros y no les aparece nada, revisen en esta parte porque en algunos casos aparece la opción individual o agrupada. Entonces, a veces cuando no aparece nada es porque está en la opción de agrupado. Entonces, acá sí, si hacen el cambio, ahorita no les puedo mostrar acá porque no aparece esa opción, pero si siempre eligen la opción individual les va a salir todo. Entonces, por si en algún caso alguna empresa que estén consultando no les aparece nada, puede que no es que no haya, no esté la información, sino que está como agrupado. Entonces, la opción siempre es elegir individual. Entonces, acá está la información de financiera, los estados financieros. Presentamos los tres principales estados financieros. Entonces, acá encontramos el estado de resultados, el balance general. Y el de flujo de efectivo. Y, bueno, acá también pueden encontrar la tendencia. Si se ha incrementado o ha decrecido. También en esta parte de Estados Unidos, toda esta información siempre la pueden exportar a Excel. Entonces, solamente le dan acá clic en el botón exportar y siempre la pueden llevar a un Excel. Está la parte de ratios y múltiples, donde pueden consultar los principales indicadores. Y adicionalmente, pueden, digamos, los ratios de rentabilidad, de eficiencia. Y en este caso, digamos, si ustedes dan, se paran sobre este signo de pregunta, les da una definición de qué es, qué significa ese indicador, qué mide el indicador. Y adicionalmente, les da la fórmula de cómo se está calculando. Entonces, pues, esto también puede ser muy útil para ustedes en el uso de la herramienta. Entonces, acá, bueno, encuentran los principales indicadores. E igual, está el análisis de la tendencia de cómo se ha venido comportando durante los últimos cinco años. Ahora bien, igual, como les decía, siempre pueden, siempre que tengan esta opción de Excel, que la van a encontrar frecuentemente, pueden exportar esta información a un Excel. Ya para, digamos, ustedes hacer un análisis más profundo. Pasa, no sé, si necesitan hacer el análisis horizontal, vertical o filtrar la información. Entonces, siempre está la opción de exportarlo. Luego tenemos la pestaña de noticias, donde podrán encontrar las principales noticias. Buenos días. ¿Diego? Sí. Sí, buenos días. No, es que pensé que de pronto habías encendido la cámara porque tenías una pregunta, pero no. No, no. La encendida actualmente, disculpe. No, tranquilo. Bueno, entonces está la pestaña de noticias, donde encontrarán noticias relacionadas a esta empresa. Entonces, siempre las noticias se están actualizando diariamente. En este caso, bueno, creo que la opción que elegí de Alpina es, ah, bueno, es que abrí Alpina de Ecuador. Pero, siempre cuando busquen, digamos, acá siempre les aparece el país al que pertenece. Entonces, está, digamos, la opción de Colombia, que era la que quería abrir. O sea, ahí siempre les va a aparecer, en paréntesis, les va a aparecer el país al que pertenece esa compañía. Entonces, digamos, en la parte de noticias para Alpina de Colombia, aparece que la última noticia fue el día de hoy. O sea, acá siempre pueden ver la fecha de publicación de la noticia y la fuente de donde proviene. Y si ya quieren ahondar más en la noticia, dan clic y pueden entrar en detalle de cada una de las noticias. Acá, pues, aparecen todas las noticias. O si ya quieren usar más filtros, entonces, si buscan una noticia financiera o de fusiones y adquisiciones o alguna noticia negativa, entonces, acá pueden, digamos, jugar con los filtros. Luego, está la pestaña de reportes, que igualmente también nos indica la fecha de publicación y la fuente desde donde proviene este reporte, que normalmente, digamos, está en este caso la superfinanciera. También, adicional a reportes de la compañía, en esta opción también pueden encontrar reportes que respectan al sector al que pertenece esa compañía. Esta otra pestaña, donde están, es, encontramos compañías similares. Entonces, acá esperemos un segundo que está cargando. Pero bueno, básicamente es otras compañías que también pertenecen al sector. Entonces, por ejemplo, acá están, y se puede hacer la comparación, si quieren hacer comparaciones. Aunque ahorita les muestro otra herramienta para hacer como estas comparaciones de compañías. Pero básicamente es, acá están otras, está Colanta, Nestlé, y pueden mirar los, la información financiera de las diferentes compañías de ese sector. Está otra pestaña, que es la de transacciones de fusiones y adquisiciones. Y acá aparecen, a veces, hay compañías que no tienen ninguna transacción de fusión y adquisición. Entonces, no van a encontrar acá información, pero este no es el caso. Entonces, acá aparece como las últimas transacciones, la fecha, toda la información. E igual, si dan clic, siempre que les aparezca la opción de dar clic, pueden acceder a una información más en detalle de eso que están buscando. Entonces, siempre mi invitación es como a explorar, siempre que puedan abrir los leaks. Y ahí los va a llevar como a la noticia, al reporte o, en este caso, a la transacción en detalle. Y finalmente, tenemos el análisis de crédito. Que, como esto es una evaluación propia de nosotros, que se hace con base en dos factores, pues, en dos indicadores. Uno es la evaluación de cómo está la empresa respecto a las otras empresas del sector. Entonces, por ejemplo, en este caso, Alpina es mejor que el 67,59% de las compañías de su sector. Y eso significa que tiene un riesgo bajo. Es un riesgo bajo como de la calificación financiera para temas de inversión y demás. Y el otro estándar que se tiene en cuenta es la evaluación de tendencia de esa empresa, de los estados financieros de la empresa, en comparación con años anteriores. Entonces, igual, en este caso, tiene un riesgo bajo. Y, bueno, se ponderan estos resultados. Y, bueno, sale que la evaluación financiera de Alpina es un riesgo promedio. Digamos que esto es como una breve introducción. Nosotros, generalmente, siempre, digamos, para esta parte de análisis de crédito, tratamos de hacer una sola capacitación al respecto. Entonces, bueno, esto es lo que respecta en cuanto al pilar de compañías. Ahora bien, vamos a ir al sectores. Entonces, en sectores también lo podemos mirar respecto a una compañía. Entonces, podemos buscar, o si quieren, vamos a buscar un sector. Es que no me está cargándose. Entonces, bueno, busquemos el de alimentos. Podemos buscar el sector de alimentos. Entonces, acá está. Entonces, para producción de alimentos, por ejemplo. Entonces, bueno, igualmente, acá se despliega la información. Está, entonces, igual, visión general, que es la página resumen de toda la información que vamos a encontrar en cuanto a sectores. Entonces, acá están un poco, como les indicaba, la clasificación de sectores. Que está la clasificación EMIS y la clasificación NAICS. Entonces, digamos que el sector de alimentos. Aquí está. Vamos a ir acá. Bueno, acá está la producción de alimentos y bebidas. Está dividida en, digamos, en la clasificación EMIS. Todas estas subcategorías son las que vamos a encontrar. Entonces, granos, molienda, bueno, diferentes clasificaciones. Y, bueno, también tenemos los sectores NAICS. Pero esta es más global y a nivel internacional. Entonces, no está tan detallada. Lo que, en este caso, pues, recomendaríamos la de EMIS, que acá sale. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a este en específico, el de producción de alimentos y bebidas. Entonces, igual, acá encontramos la página resumen, donde están las estadísticas del sector. Bueno, acá nos está mostrando la de Emiratos. Pues, diferentes países. Entonces, acá podemos, digamos, seleccionar en los filtros. Podemos elegir el país o la región. Entonces, podemos ir a Colombia. Entonces, acá pueden seleccionar los que necesiten. Dan clic, dando clic acá afuera. Y ahí ya nos carga la información de este sector, de este subsector para Colombia. Entonces, acá aparecen las estadísticas sectoriales, la fuente de donde viene esta información. Aparecen las principales noticias del sector. Igual, transacciones de fusiones y adquisiciones. Algunos reportes. Y las fuentes de donde previene la información sectorial. Entonces, como les decía, la página de visión general siempre es básicamente un resumen de todo lo que vamos a encontrar. Entonces, bueno, ahora en la parte de benchmark podemos encontrar, digamos, vamos a seleccionar productos lácteos. Como para seguir en el orden de lo que estábamos revisando. Revisando. Colombia. Ya. Entonces, en la parte de benchmark lo que se despliega es toda la información de estados financieros y análisis financieros de un sector. Entonces, acá podemos encontrar toda la información financiera que respecta a ese sector en Colombia. Igual, también se puede exportar esta información. Se puede empezar a jugar con filtros si se quiere ver datos de una empresa en particular. Y, bueno, igual aparece el balance general, los estados de resultados, el flujo de caja. Y se pueden ver los rankings. Está acá. Un poco lento. Ya. Entonces, está, digamos, el ranking de las empresas en este sector de productos lácteos. Entonces, está, de primeras está Colanta. Entonces, acá pueden, en la parte de benchmark, pueden ingresar a ver también cuáles son las empresas que están punteando en ese sector. Entonces, está Colanta, Alpina, Nestlé. Y, bueno, igual está con sus respectivos, su respectiva información financiera. Y esta información también la pueden exportar. Luego, tenemos una parte, bueno, las herramientas que pueden hacer comparativos de tendencia, análisis de la concentración de la información y demás. Tenemos la parte de estadísticas, de estadísticas sectoriales, que, pues, nos dan una mayor información para entender el sector, cómo se está comportando. Entonces, pues, aquí, digamos, aparece este indicador de exportaciones. Entonces, aparece, eh, las cifras, vale anotar que esto está en millones. Está la parte de compañías, igual, también, entonces, salen las compañías de ese subsector, qué compañías pertenecen a ese subsector. En la parte de reportes, entonces, también contamos con reportes de fuentes especializadas. Entonces, acá pueden, igual, dar clic y entrar a leer en detalle el sector. Que acá se mencionan las fuentes de dónde viene la información de ese reporte. Entonces, digamos, en este caso, estos son de Euromonitor. Y, bueno, entre otros, siempre está la fecha y la fuente desde donde proviene esa información. Luego, tenemos esta parte de noticias, también, noticias en particular para el sector. Entonces, igual, siempre está la fecha, la fuente de dónde proviene, noticias, información de transacciones, de fusiones y adquisiciones que han ocurrido en esa industria. Y las principales fuentes de dónde proviene esta información sectorial, que en este caso es para Colombia, es de Global Data. Ahora bien, volviendo a la página principal, vamos con el pilar de países, en el que ustedes pueden seleccionar el país que deseen. Entonces, en este caso, pues, sigamos con Colombia. Y en este pilar lo que van a encontrar es información macroeconómica a nivel país, también información de riesgo país, de tendencias, de proyecciones. Entonces, igual, está la página de visión general, donde está un resumen de toda la información que vamos a encontrar en este pilar. En este pilar, las fuentes, indicadores a nivel país, entonces, el PIB, la inflación, la tasa de desempleo, más noticias, reportes. Y también, pues, ya si vamos uno por uno a las pestañas, entonces, está igual la parte de sectores. Si se quiere investigar un sector específicamente a nivel país, igual, acá aparece la clasificación. Si quieren revisar la clasificación a nivel internacional o ya ir, pues, un poco más detallado con sectores EMI. Aquí tenemos la pestaña de estadísticas y proyecciones a nivel país, también. Está cargando. Un segundo. Ya. Entonces, acá aparecen los diferentes indicadores, entonces, del PIB, la inflación. Acá pueden encontrar la información de estos indicadores a nivel país, la cual también pueden exportar a Excel, siempre. Están las gráficas para revisar el comportamiento de esos indicadores clave. Y ahora, volviendo, está la parte de noticias, que igual también encontraremos todas las noticias relacionadas con el país que estamos consultando. Entonces, igual, siempre encontrar la fecha y la fuente desde donde proviene, los reportes del país en cuanto a temas macroeconómicos, de riesgo país y demás, los cuales pueden consultar en detalle, las principales fuentes desde donde proviene la información para este país. Entonces, de noticias, los periódicos, desde la prensa, desde donde provienen las noticias, los reportes. Entonces, están, pues, Sullivan, Oxford Economics, Euromonitor y los datos. Entonces, acá también se encuentran todas las fuentes desde donde proviene esta información y ya, finalmente, un poco de información del mercado bursátil, pues, en Colombia, las tasas de cambio y demás. Entonces, esto es un poco, a grandes rasgos, el pilar país. Ya volviendo a nuestra página principal, como les he indicado inicialmente, en estas pestañas podemos ingresar ya como en detalle a cada pilar. Sin embargo, en la parte inferior, acá, digamos, en los iconos más grandes, podemos dar clic ya para ingresar a información específica. Entonces, por ejemplo, en la parte de compañías, si ingresamos al clasificador de compañías, nos permite empezar a hacer, usar filtros para, no sé, algo queramos buscar. Entonces, al fin, alguna compañía que se quiera buscar y empezar a jugar con los filtros o compañías de alimentos. Y acá empezará a jugar, entonces, en qué país, si en todos los países o en solo un país. En qué ciudad, entonces, podemos poner las ciudades. Empezará a jugar con los filtros, entonces, entre más filtros pongamos, más nos va seleccionando la información. Entonces, acá, sectores, qué sector buscamos, entonces, el de alimentos. Bueno, acá aparece, bueno, está la clasificación Nikes, lo pueden buscar por la de Emis también, que está más detallada. Entonces, siempre se puede utilizar el buscador para que sea más rápido. Entonces, producción de alimentos y bebidas, siempre está, damos clic afuera, en estos casos siempre dar clic afuera. Y se van filtrando las compañías. Entonces, para búsquedas muy específicas, esta herramienta es muy útil, ya que les permite, de acuerdo con los parámetros que ustedes tengan establecidos, empezar a jugar con los filtros. Entonces, digamos, estatus operacional, si solo quieren que sean empresas que están en operación, la constitución legal, todos si necesitan que tengan un mínimo de empleados. Entonces, para búsquedas muy, muy especializadas, esta opción de clasificador de compañías es muy útil, porque les va a dar la información que ustedes necesitan. Como les decía, pueden jugar con los filtros. Acá la clave siempre es, cuando ingresen, darle clic acá en las flechitas para que se despliegue, para poder empezar a diligenciar todos los filtros y obtener una búsqueda lo más exacta, precisa posible. Entonces, acá les va a salir información de las compañías y pueden ir una por una, pueden exportar esa información y demás. También tenemos, bueno, la parte de fuentes que les comenté. Entonces, está toda la parte global, todas las fuentes que pueden encontrar para cada uno de los pilares. Entonces, digamos, para sectores o si queremos una fuente de un sector en específico, entonces lo seleccionamos. Y aquí nos aparecen las fuentes. O, pues, en general, para todos lo que podemos encontrar. Y, bueno, como les, les, se pueden buscar fuentes por país o si quieren consultar todas las fuentes. Está la opción de los tutoriales y, bueno, lo que les comentaba del COVID. Creo que esto sería, por ahora, a grandes rasgos como una introducción general a la herramienta y a lo que podemos encontrar. Y ahora sí, no sé si tenemos preguntas, puedo ir en el chat. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Pues, en el chat no veo preguntas. No sé si alguien quiera activar su micrófono. Buenos días. Hola, Ángela. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, es muy interesante la herramienta, pero entonces no entendí y me perdí en el acceso por dónde entro, porque incluso me metí a la página de Sena y no logré. Ya te lo recuerdo. Por favor, gracias. Estás viendo mi página, ¿sí? Sí, sí, la escribí. Entonces, bueno, ingresan a la página de la Biblioteca del Sena, al sistema de biblioteca, si todos saben cómo acceder, ¿sí? Ok. Ahí escriben, pueden escribir biblioteca.sena.edu o pueden escribir en Google Biblioteca Sena y esta es nuestra página, la que está mostrando Natalia. Y luego, en consulta bibliográfica, en la parte de bases, consulta, la segunda pestaña que aparece de consulta bibliográfica, base de datos, base de datos, ahí das clic. Entonces, ahí te aparecen las bases de datos a las que ustedes, como parte del Sena, tienen acceso, bajas, bajas, y esta, la que aparece acá como Emmys, das clic y ahí ya puedes ingresar. Entonces, acá en usuario, Andrea dijo que el usuario es el número de cédula, ¿cierto, Andrea? Sí, en usuario. Y la contraseña, creo, también es la cédula, ¿sí? Igual. Igual. Cédula en usuario, cédula en contraseña. Y le das ingresar, ¿ya? Y ahí ya te lleva a la página principal de la herramienta, que es la que yo les estaba mostrando. Solo que, pues, yo no tengo usuario ni contraseña de la universidad. Si quieres, me dejas compartir y les muestro esta parte. Ah, listo. Para que quede un poquito más clara, ¿vale? Listo, voy a dejar de compartir, perfecto. Muchas gracias. Porque sí, a veces, de pronto, sí, sí se pierden un poquito. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, sí la veo. Listo, entonces, bueno, hago un recorderis aquí, lo que estaba hablando Natalia. Nuestra página, hay dos opciones, consulta bibliográfica, bases de datos, o aquí en la página principal, bases de datos. Y esta es la página que no habían visto, que por esa razón se pueden estar perdiendo un poco. Aquí están todos los recursos suscritos por el sistema de bibliotecas. En orden alfabético encuentran el recurso. Aquí están. En mis, van a encontrar una breve descripción. Van a encontrar aquí, que es una herramienta multidisciplinaria, un tutorial, que la pueden consultar tanto en su computador como desde su dispositivo móvil y que es un recurso multilingüe. ¿Cómo acceden? Deben darle clic aquí en el logo. Y ahí es donde les está pidiendo el número de usuario y, perdón, usuario y contraseña. Que recuerden, el número de identificación en los dos campos y de esa manera pueden acceder. Y ahí ya quedan en la pantalla de emisor. Listo, Natalia. Gracias. Gracias, gracias, Andrea. Sí, sí, es muy fácil y de verdad es una herramienta muy útil para ustedes, ya sea como estudiantes, administrativos, o sea, para la biblioteca. Es muy útil y la idea es que la usen y le saquen el máximo provecho porque de verdad permite muchos análisis y muchos, pues como muchos beneficios en temas de investigación y análisis. No sé si hay alguna otra pregunta o... Igual, como les decíamos al inicio, esto fue como una explicación general a grandes rasgos. De verdad, la plataforma y la herramienta tiene mucha información y mucha, tiene mucha, mucha información. y como muchas herramientas para sacarle provecho. Entonces, digamos que también para ir más en detalle en algunos temas, Andrea ha propuesto, yo ahora acabo unos talleres específicos en el mes de julio. Entonces, básicamente estará como una introducción general y ya iremos ahondando temas en específico para ya hacer, como enfocarnos en el uso de herramientas o de pilares en específico. Natalia, quisiera, bueno, es que estoy buscando el correo, recordarnos cuáles son esos temas que planteamos. Ya te menciono. Si alguien tiene algún tema que quisiera ver en estas sesiones, que se ha aplicado efectivamente a la herramienta, pues nos cuenta, puede ser aquí por el chat o activa su micrófono, y tendremos en cuenta pues sus aportes, ¿no? Sí, ya te cuento, mira, los temas que yo les había propuesto y que podrían ayudarnos es un tema de segmentaciones, como realizar segmentaciones, otro era para la consulta de compañías, búsqueda especializada y otro enfocado en sectores. No sé si tengan alguna sugerencia o algún requerimiento de acuerdo a su experiencia profesional y personal o de, pues, el uso diario frecuente que le puedan dar. Bueno, pues, no hay comentarios, Natalia. Sin embargo, pues, dejamos ahí como esa opción, ¿no? Esa opción abierta, si nos quieren aportar para que realmente las sesiones sean muy, muy para ustedes, de acuerdo a sus necesidades, pues, sería muchísimo mejor abordarlas. Gracias, Diego, que todo muy claro. Total. Perdón. Dime. Un momento. Yo sí, particularmente, sí quisiera comentar que para mí fue importante conocer la herramienta. Yo había intentado, soy aprendiz nueva relativamente en el SENA, y había intentado entrar a la biblioteca y, bueno, realmente no había logrado como distinguir esta herramienta y, pues, me parece muy, muy útil. Veo que tiene una importante, es como muy versátil también, ¿no? Entonces, como fuente de información para investigación me parece muy idónea, digamos, muy idónea. Además, entendiendo que tienen datos de distintas partes del mundo. Entonces, realmente eso es. La plataforma, gracias, Ángela, qué pena. Gracias, Ángela. Sí y no, de verdad es una herramienta muy útil para ustedes, tanto para investigación y, como les decía, nuestro valor agregado es que, además de encontrar solo la información, van a encontrar una analítica de esa información. Y lo que decías es que la plataforma, de verdad, la idea es que le saquen el máximo provecho y también por eso vamos a hacer esos talleres específicos, digamos, ya para tener una sesión en la que nos enfoquemos solamente en la parte de compañías y cómo buscar información para esas compañías. en la parte de sectores. Entonces, por eso, si tienen alguna recomendación, algo específico que quieran ver, lo pueden transmitir a Andrea y con eso, pues, preparamos las sesiones y nos enfocamos en lo que ustedes necesiten. Pero, pues, la idea es que le saquen el máximo provecho y la usen. Porque también lo que decías del acceso, la plataforma viene por acceso. Eso sí, ustedes desde el SENA tienen un acceso global, o sea, pueden acceder a información de todos los países. Entonces, esto es una gran ventaja y un gran beneficio para ustedes. Listo, Natalia. Pues veo que no hay más preguntas, que dicen que la información fue clara. Esta sesión fue grabada. Igual, pues, todos los que están aquí participando, simplemente acceden en un momento al chat y ahí pueden como consultar esa grabación. Sí. Entonces, podemos descargarla y subirla al canal de YouTube, que me comprometo a eso, a subirla allí en el canal de YouTube. Y nada, Natalia, agradecerte mucho, agradecerle a todos los participantes. Ya saben cómo acceder a la herramienta.